Esta es la última de Enamorándonos. Aquí están los examorosos que quieren regresar a este programa a encontrar el amor. Hay muchas historias compartidas, pero ustedes, nuestro público, ya votaron. Así es. Y el primero, el primero que regresa después de una larga historia en este programa, señores, con el 40%. Eres tú, eres tú, Zack. El segundo que regresa, eres tú, Ana Morcacho, con 33%. Y el tercero, el tercero que regresa con el 15%, eres tú, Carlos Meda. Y la última que regresa, eres tú, Jessica. ¡Esto fue la última de Enamorándonos! ¡Enamorándonos! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!